Un día como hoy, 14 de octubre. Pero de 1981, muere Manuel Ciclón Echeverría. Fue un extraordinario serpentinero. Lázaro Penagos lo llamó en 1939 para que alineara con los cafeteros de Córdoba, que manejaba el cubano Lázaro Salazar, la temporada en que el equipo resultó campeón. Al siguiente año jugó con Monterrey, y junto con Marcos Valdés Bugarini, tomó parte en el juego de 19 innings celebrado el 21 de junio, derrotando al México 3 a 2. En su honor, el parque de Navajoa lleva su nombre. Él es Manuel Ciclón Echeverría, inmortal del Salón de la Fama. Clase 1982.